Música Advierten de inminente cierre de emergencias y consultas externas de hospitales públicos. Campesinos protestan y bloquean más de 25 rutas del país. PDH pedirá reforzar protección para juez Miguel Ángel Galvez. Comerciantes solicitan plan de seguridad en Retaluleu. Buenas noches, usted se informa a través de Prensa Libre TV. Llegamos a este miércoles 11 de mayo con detalles de temas que han destacado en las últimas horas. Médicos confirmaron que las emergencias y consultas externas en la red hospitalaria serán cerradas debido a la falta de presupuesto. Las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud que abastecen los puestos y centros de salud y a la red hospitalaria ya agotaron sus presupuestos para comprar medicinas y los diversos suministros, afirmó el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. La consecuencia de este problema, según los médicos, es la pérdida de vidas y enfermos que no pueden ser rehabilitados. En otro tema, sectores sociales y campesinos realizaron una serie de protestas en diversos puntos del país, con demandas concretas al gobierno de Jimmy Morales. Mientras organizaciones campesinas efectuaron bloqueos en al menos 26 rutas para exigir una serie de demandas al gobierno, miles de viajeros y comerciantes se vieron afectados este miércoles, ya que por varias horas permanecieron atrapados en el caos vial causado por las protestas. Desde temprana hora, cientos de campesinos taparon el paso en varios tramos de la ruta al Atlántico, suroccidente e interamericana, con el fin de exigir al gobierno la nacionalización de la energía eléctrica y otros servicios, además que se penalice el desvío de ríos. En los puntos bloqueados se formaron largas filas de vehículos, mientras cientos de personas caminaron para llegar a su destino. Nuestras principales demandas son, en primer lugar, la nacionalización de la energía eléctrica. En segundo lugar, el gobierno de Guatemala, hicimos una manifestación el 10 de febrero de este año, nos dijo que iba a entablar una mesa de diálogo, pero hasta el momento el gobierno ha respondido. Creo que es correcto, hermano, a nosotros nos quitan el tiempo para llegar y todo eso, pero es correcto porque dice que si el pueblo no manifiesta, nada va a pasar, y como dicen ellos, los peces grandes están comiéndolos a los menores, y pues por lo menos no hay ningún inconveniente, creo que estamos a favor de la manifestación. Con información de corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Douglas Charchal, enfrentará la justicia y ya tiene abogado para el caso. A menos de 24 horas de perder su inmunidad, el magistrado Douglas Charchal decidió ponerse a disposición del juzgado de mayor riesgo B, para evitar una posible orden de captura en su contra. El abogado Juan Alberto Guevara presentó el memorial a favor de Charchal, notificando al juzgado de mayor riesgo B los lugares para recibir notificaciones y citaciones. Según Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, y ahora colaborador eficaz del Ministerio Público, Charchal se encargó de influir en la resolución de un amparo interpuesto en el juzgado de Escuintla, en el que el Consejo del Puerto de San José exigía el pago de 24 millones de quetzales por las licencias de construcción de la terminal. La denuncia del MP y la CICIC establecen que el magistrado utilizó sus influencias sobre personas conocidas para que el caso de las licencias de construcción fuera resuelto a favor de TSQ, y así contribuir con el usufructo que se investiga. Con información de Claudia Palma, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera. Luego de darse a conocer una serie de amenazas contra el juez Miguel Ángel Gálvez, este día recibió el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, visitó la tarde de este miércoles al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para ofrecerle su apoyo. Además, ofreció tramitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la seguridad del juzgador. Manifestamos nuestro rechazo a estas prácticas que eran muy comunes en el pasado y lamentamos y rechazamos que se siga andando, dijo el magistrado de Conciencia. Con información de Claudia Palma, reporto para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera. Comerciantes del mercado municipal de la zona 4 de Retaluleu exigen seguridad ante la falta de guardias y la ola de asaltos que se ha incrementado. Comerciantes del mercado municipal de la zona 4 de Retaluleu exigen seguridad, ya que constantemente son víctimas de robos, debido a que la municipalidad retiró a 10 guardias que cuidaban el centro de comercio desde hace 15 años. Para manifestar su inconformidad, los afectados efectuaron una caminata que culminó en el despacho del alcalde José Luis Galindo, donde con pancartas pidieron que regresen los guardias, ya que ellos no tienen recursos para pagar seguridad privada. Jorge Canales, comerciante, dijo que en varias ocasiones han vapuleado a algunos delincuentes y luego los entregan a la policía, pero a pesar de eso, la delincuencia continúa. En tanto, el jefe Edil indicó que no hay fondos para pagar seguridad y afirmó que gestionará recursos para combatir el problema. Con información de Jorge Tizol, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En el plano internacional, más de 90 personas murieron en Bagdad en un atentado atribuido al Estado Islámico. Irak, tres atentados con carros bomba en Bagdad, todos reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, mataron al menos a 94 personas el miércoles, la jornada más sangrienta vivida en la capital iraquí en lo que va del año. Reino Unido, la reina Isabel II fue sorprendida por una cámara afirmando que integrantes de la delegación que acompañó al presidente chino al Reino Unido en el 2015 fueron muy maleducados en un video sin precedentes. El insólito comentario de la soberana se produjo durante una conversación con una oficial de la policía londinense, Italia. El Parlamento italiano aprobó el miércoles con un voto de confianza la ley que legaliza la unión civil entre parejas homosexuales, un derecho que ya existe en la mayoría de los grandes países de Europa Occidental, reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. ¡Gracias por ver el video!